A mí me llaman carayancay porque vivo en el campo A mí me llaman carayancay vidita porque vivo en el campo A mí me llaman carayancay vidita porque vivo en el campo En el campo solamente verde nomás me mantengo Con el frío y con el viento verde nomás me mantengo Con el frío y con el viento verde nomás me mantengo Música En el bajo está lloviendo vidita y en el alto está nevando Mi vidita en el desierto derraman rama volando Mi vidita en el desierto derraman rama volando A mí me llaman carayancay vidita porque vivo en el campo A mí me llaman carayancay vidita porque vivo en el campo En el campo solamente verde nomás me mantengo Con el frío y con el viento verde nomás me mantengo 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 A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. En el campo solamente, verde nomás me mantengo. Con el frío y con el viento, verde nomás me mantengo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. En el campo solamente, verde nomás me mantengo. Con el frío y con el viento, verde nomás me mantengo. A mí me llaman carayancay. A mí me llaman carayancay, vidita, porque vivo en el campo. A mí me llaman carayancay, porque vivo en el campo. En el campo solamente, verde nomás me mantengo. Con el frío y con el viento, verde nomás me mantengo. Verde nomás me mantengo.